A propósito, hoy día en la mañana, en los matinales, casi todos, pero especialmente creo que el Mega o Chilivice, no, bueno, clases particulares específicas de cómo asaltar y cómo robar, porque dan datos que yo digo jamás se me ocurriría. Ay, ¿por qué aprendiste? Y además, el mismo, el mismo que hace el reportaje se ubica como delincuente, eso yo lo encontré notable. Ay, pero cómo. Que uno, uno abajo, muy profesional, que es muy amigo de todas las investigaciones, carabineros, uno que habla con el delito así, que es una voz muy engolada. Claro, muy de esto, ¿no? Entonces estaba, entonces dice, bueno, ahora veremos cómo tiene que ir una mujer con su cartera, cruzándola, y veamos cuál es el carterista, cómo funciona. Y él cruza la calle, y él hace, él hace el carterer, el delincuente, le saca todo y dice, ¿se dieron cuenta cómo se hace? O sea, yo, si no estuviera aquí en este país, podría creer que él fue delincuente y está haciendo el curso, el instructor. Pero están enseñando a la gente cómo protegerse. Pero qué pasa, yo te digo, es un curso fantástico para la gente que quiere empezar en el mundo delincuente. En esta esquina pasa gente que viene de ese banco, en general, con mucho dinero. Pero fíjate que mochilas, y los consejos son hilarantes, es preferible que las mochilas se pongan hacia adelante. En la guata. Como los canguros. Y la vais chuteando. Pero aquí lo que está diciendo, para que no te roben, mira la conclusión. O sea, es preferible no salir de la casa en ese sentido. Pero yo me acuerdo en algún viaje yo ocupaba la mochila para adelante. Con una guagua que tenía y que estaba... No, no, porque era un barrio que me decías que era complicado. Pero es que si una persona viene con la mochila para adelante, yo, delincuente, lo asalto. De todas maneras, porque ese compadre está cuidando algo que vale más de lo que generalmente se lleva en una mochila. Claro, es más allá de la dignidad. Míjate que si uno va con un maletín y lo lleva abrazado al maletín por toda providencia. Y transpirando. Y no así. Es lo que vi en la televisión y ya lleváis 10 gallos atracos diciendo, este, lo voy a ver al callejón. No, pero el tío sería eso, un gallo así. Y le lo roba y es un sándwich. ¡Mi sándwich! No, digo... No, aquí es donde merece el humor. Bueno, usted hacía eso. Formas para evitar el... Usted hacía eso. Pero sería muy bueno hacer estas cosas por providencia. Pasar 10 personas muy elegantes, una señora elegantísima, lleno de cosas... Para capturar a los delincuentes. Como una señora. Cebo, claro. Y apenas aparece, aparecen unos tipos de las ventanas y todo. ¡Ja! Sí, y ahí ya tú... Pero de verdad que todas estas cosas son cursos. Tú nunca... Cursos rapidísimos para aprender cosas que yo nunca había visto. ¿Nunca te... ¿Viste o te tocó que a alguien le robaran hacia la calle, le tiraran la cuestión, le robaran el celular? En el estadio. Eso de ir caminando con el celular y te pegan en la mano y en el celular sale volando por el aire y ahí te lo roban. Afuera del... ¿Del estadio? Del estadio le robaron a una mujer más adelante que nosotros. Éramos jóvenes, los chicos. Ya. No era para ayudar. Estaba Fernando, Nicolás y no sé quién más. Siempre íbamos a estas cosas al estadio. Y más adelante le robaron y empezó a gritar. Y el tipo empezó a correr. Y inmediatamente... ¿En correr hacia usted o...? No, en diagonal hacia la otra vereda. Diagonal. No a favor nuestro, sino que en... ¿Para el otro lado? Para el otro. A favor. A favor. Entonces, Nicolás salió corriendo. Ah, lo fue. Inmediatamente. ¿Qué edad tenían ustedes? No, veintitante. Salió Fernando y yo, obligado a correr. Entonces ya íbamos los tres corriendo. Y tú ya llevabas al gallo adelante. Entonces tú dices, ¿qué se hace aquí? Cuando lo pillimos. Entonces, en algún momento, cuando venía toda la turba, caminando, el gallo se mete en la turba y se pone a caminar automáticamente. Cosa que nosotros hicimos lo mismo por la vereda del frente. Entonces lo íbamos mirando y otro por atrás. Y ya se habían incorporado como unos cuatro o cinco más... ¿Perseguidores? Perseguidores. Y en algún momento lo agarraron entre cinco y le empezaron a dar al cebole. Ah, pero empezaron a pegar. Pero era como así como... Este es un trofeo. ¿Para, pero esta es la barra brava venía ahí tú? No, porque ahí, imagínate en un estadio la cantidad de gente que puede venir. Puede venir en buzos tácticos, infantes de marina, ex vietnamita. O sea, lo agarraron y empezaron... Y nosotros fue tanto que empezamos a decirle, oye, para en el tardeo. Oye, al gallo, oye, perdónanos. Oye, acá está la cantera, pasemos a la sede, pero no le peguen, puh. Oye, una amiga mía fue saliendo del colegio, o sea, también jóvenes, de paseo a Machu Picchu, Lima, qué sé yo. Y estando en Lima, ella tenía en una mochila, estaban sentadas descansando, el pasaporte, todas las cosas importantes. Y estaba sentada así, y de repente un gallo pasa corriendo, agarra la mochila y parte a toda la velocidad. Y la amiga mía, que yo no la conozco, en una cosa de esas que no pensaba, para una moto. Ah, porque el gallo se sube a una moto. Hay un gallo en una moto y parten. Y este gallo, esta mujer, para una moto cualquiera. Se sube al tren y dice, síguelo. Y el gallo me tomó a creer que lo siguió. Y la amiga quedó mirando que se perdía. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Bueno, y pasó un rato, dio la vuelta a la pantalla, no, lo perdimos. Pero el gallo, te sube a la moto y dice, síguelo. No, 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 si yo hago eso, yo lo estoy siguiendo, y lo alcanzo, me pongo paralelo, yo le gritaría de una moto a otro. Oye, yo la vi primero, ah, la repartimos. Entonces vuelvo con la mitad y le digo, es lo que recuperé. Era lo que se podía.